hola bienvenidos a tutorial virtual aquí bueno rescatando una de las series del canal que es la de mostrar las nuevas demos que van saliendo en xbox 360 y ahora tenemos disponible de la demo de resident evil revelation y bueno está exclusivo para cuentas gol no aquí tenemos el botón de descarga pinchamos como es totalmente gratuita pues damos a confirmar y listo pues nada es encender como siempre la consola e irse a la opción de descarga para que se vaya descargando la demo y bueno si tienen alguna información si ya la han jugado pues nada espero sus comentarios un saludo hasta el próximo vídeo